Cambio de Mallorca a Cantable. Hola, soy el escritor de Terceote y yo vengo a hablar sobre el cambio de Mallorca a Cantable. Como la mayoría de que estáis aquí, sabéis, yo llevo un poco tiempo aquí en Cantable. Antes vivía en Mallorca, tenía una vida normal, mis amigos, mi casa, la familia y el instituto. Todo este cambio empezó cuando mis padres decidieron vender la casa que teníamos porque los vecinos hacían mucho ruido. A mí no me ha gustado, pero bueno, eso ya me dio un poco de rabia porque donde yo vivía tenía a los amigos cerca y el instituto. Y entonces no se cambió, me dio rabia. Al principio, cuando vendimos la casa, como en Mallorca estos últimos años ha habido muchísimo turismo, pues el precio de las viviendas ha aumentado mucho. Entonces, no tenemos que ir para alquiler. Yo antes, cuando iba al instituto, en la casa anterior, solo cogía el bus y en cinco minutos ya estaba en el instituto. Pues ahora tenía que ir en bici hasta el tren, del tren, llegar a la siguiente estación y después ir caminando. Luego, cuando ya me había acostumbrado a esa piscina, a los dos meses les pregunté a mis padres si habían encontrado algunas casas porque ellos se iban buscando para comprar. Entonces, me dijeron que no y ya empezaron a tener una idea de venir a la península, a Cantabria, ya que el precio de las casas era más bajo que en todo el resto de España. Entonces, al principio seguimos así hasta que un día, este fue el punto donde a mí más me dolió, ya que los padres un día me dijeron, bueno, pues nos vamos a ir a Cantabria, solo ellos dos, para buscar casas y tú te vas a quedar en casa de un amigo tuyo durante unas semanas porque yo seguía mi instituto, entonces no podía dejarlo. Y eso, entonces yo en ese momento me puse a llorar porque aparte he dejado a todos mis amigos y a todos detrás y en parte también porque pensaba que sería una mierda venir aquí y que no me gustaría, me costaría mucho y todo eso. Entonces, se fueron, yo estuve en casa de mi amigo y todo eso y a partir de ese momento en el que se fueron yo intenté disfrutar más con mis amigos todo ese tiempo, en el instituto y todo. Y luego volvieron y me dijeron que ya definitivamente habían encontrado una casa y nos vinimos aquí, entonces, bueno, pues yo me enfadé con ellos me saqué a hacer una mierda, estaba siempre enfadado y el recuerdo que lo mejor tengo es el último día cuando, con mis amigos, pues cuando me despedí todo eso que me apoyaban muchísimo y todo. Bueno, pues luego vine aquí, los primeros días me tiré una semana en casa porque entre que había buscado el instituto y todo, pues no te daban plaza y eso y luego cuando me daban plaza, pues saben que fue un día que tenía su excursión entonces solo conocí a todos de la clase y al principio me llevé bastante bien con ellos y todo eso y al final, bueno, al principio lo que se me hizo más real al instituto fue que no había como mucha gente porque creo que hay como 800 alumnos o un poco menos y del instituto que ya venía había un 400 entonces era muy rompido porque ahí era un pasillo que estaba petado y eso y bueno, pues se me hizo un cambio raro al final, pues me he dado a tomar la clase me he dado bien con todos los de las otras clases aún no los son los para todos y bueno, y eso ha sido todo y lo de la charla lo más importante es lo que quiero que recordéis es que no juzguéis cosas sin saber cómo son porque al final pueden ser diferentes a lo que pensabas como me ha pasado a mí porque antes de venir pensabas una mierda y en un otro medio a mí, pues y todo eso al final, pues me ha encantado es una experiencia nueva y este es otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!